La Fiscalía General del Estado de Puebla, a través del agente del Ministerio Público, obtuvo la vinculación a proceso de Jonathan N., de 22 años de edad, investigado por el delito de feminicidio en grado de tentativa. El hecho ocurrió el 20 de mayo de 2022, en la localidad de Meyucu, del municipio de Atempan, donde la víctima, de 17 años de edad, abordó un mototaxi que conducía el imputado, quien durante el trayecto se desvió del camino para posteriormente detenerse y lesionarla con un arma blanca en el cuello y la mano. Con la intención de despojarla del dinero que llevaba. Una vez que se determinó su posible responsabilidad, la Fiscalía de Puebla solicitó y obtuvo orden de aprehensión en contra de Jonathan N., por lo que el 24 de mayo, agentes investigadores le dieron cumplimiento al mandamiento judicial. En consecuencia, la Institución de Procuración de Justicia aportó en audiencia datos de prueba y consiguió que el juez de control vinculara a proceso a Jonathan N. con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Gracias. 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 Gracias.